Erick, el ilusionista, en este especial del Día de Reyes. Sí, muchas gracias. Yo traigo a mi fiel compañero y amigo, el grillito. Yo me dijeron que hoy iba a ser la de carne. Ahí está. Vamos a estar mañana. Sí es cierto, Erick. Y grillitos se van con nosotros mañana a la caravana, ¿no? Sí, vamos a estar haciendo magia, vamos a estar regalando y haciendo relajo con todos. Así que los invitamos. Eso. A ver, vamos a empezar con algo breve, rapidísimo. Tengo una predicción el día de hoy. Ah, sí. Esto quiero que lo agarres y lo guardes, lo tengas ahí por donde tú quieras. A ver, agárame aquí. No lo abras, pero quédatelo. Ya estás. Y de ahí tengo un paquete de cartas que les muestro que todas las cartas son distintas. Y ahí más o menos, aprox. Ok, todas son distintas. Ahora sí, mira lo que vamos a hacer. Voy a partir las cartas más o menos a la mitad. ¿Con cuál de los dos jugamos? ¿Con este o con este? Con aquel. ¿Estás segura? Sí, con aquel. Sí, este no lo quiero. Partimos las cartas más o menos por la mitad. ¿Con cuál jugamos? ¿Con este o con este? Con aquel. Que conste que no es de que tocas y eliminas. Es el que dices. ¿Con cuál de los dos jugamos? ¿Con este o con este? El que quieras. Con este, con este. ¿Con cuál? ¿Con cuál? Con este. ¿Segura? Sí. Ok. Y tenemos unas cartas de aquí. Toca una. Pues esta. ¿Estás segura? Sí. ¿No quieres cambiar? Públi, comienza la cámara. Toma. Ahí sí. ¿Te enseño? Estas no las quiso. Quiso una. La tiene en su mano. ¿Palabras mágicas? Muestra la carta. Reina de corazones. Reina de corazones. Elegiste al azar. Lo mostré antes. Yo traigo una predicción. Tienes ahí en tu mano. Muéstralo para todos. No, ¿cómo crees? No hay manera. No es cierto. No, no, no lo puedo creer. No, no, no. No, no. La hace de emoción. Ya está tu carta, ¿eh? Aquí está tu carta. Ponla así para que se vea. Para que se vea. Aquí está la carta. ¡No! ¡Esto sí es brujería! ¡Esto sí es brujería! ¡No! ¡Ey! Yo soy Yenip Saer, ilusionista.